Bien, hemos peregrinado hasta este santuario, este santuario nacional, a encontrarnos con nuestra Madre, la Virgen María, en esta advocación de la Virgen de Copacabana. No podía faltar, en estos días de Congreso, hacer memoria de la Madre de Dios. Y lo hemos hecho casi al terminar estos días de fraternidad, de oración y de reflexión. Queremos, con este gesto, encomendar a nuestra Madre todo aquello que hemos ido reflexionando estos días, para que por su intercesión, y también animados con su ejemplo de vida, llevemos a la práctica todo aquello que se nos presenta como desafío en la acción misionera. Y también ponemos bajo su protección nuestra vocación, nuestra formación. Ella que supo educar y formar a Cristo, sea ella también formadora y educadora nuestra. Para nadie es desconocido el aprecio, el cariño y la devoción que nuestro pueblo expresa a la Virgen María. Basta recordar las advocaciones que hay en los diferentes lugares de Bolivia, en aquellos lugares de donde venimos. Está, por ejemplo, la Virgen de Urcupiña, la Virgen de Cotoca, la Virgen de Chahuaya, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Socavón, etc. Y podemos hacer más larga la lista. Este modo de identificar a la Madre de Dios con estas regiones, no es sino la prueba de la cercanía que Dios tiene con su pueblo. Hoy la Palabra de Dios, que acabamos de escuchar, especialmente el texto del Evangelio, tomado del evangelista San Lucas, subraya dos actitudes de la vida de la Virgen María, que vienen marcados por dos verbos, partir y entrar. Que bien podríamos decir es también un paradigma del discípulo misionero. Veamos el primer verbo, partir. Dice el texto, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Es decir, este ponerse en marcha está, sin embargo, motivada por una necesidad. En este caso, de ir donde Isabel. María se da cuenta que Isabel estaba también en la misma situación. Ambas estaban embarazadas, estaban encinta. Y es María que, al igual que Jesús, se compadece de la situación de necesidad por la que estaba pasando, seguramente en ese momento Isabel, y se pone en marcha, se pone en camino. Además, dice el texto, sin demora. Alguna otra traducción dirá apresuradamente. No deja pasar el tiempo. Aquí María se convierte en imagen, en paradigma de la iglesia misionera, del discípulo misionero. Hemos reflexionado estos días sobre la necesidad de reavivar nuestro ser misionero. Qué mejor ejemplo el de María, para que sin demora, apresurados, podamos nosotros también partir al encuentro de aquellos que necesitan escuchar la buena noticia. Aquellos que tienen la necesidad de recibir en sus vidas a Jesucristo. El segundo verbo es entrar. María parte, pero no para ser espectadora de una situación, sino que se involucra en esa situación. Dice el texto que entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Entrar en la casa significa involucrarse con respeto en la realidad de las personas. Es lo que hacía también Jesús cuando se encontraba con un enfermo. No solo lo miraba, no solo lo sanaba, sino que los tocaba, se ponía a dialogar con ellos. El misionero auténtico es aquel que se involucra en la realidad, aquel que conoce la realidad que debe ser evangelizada. Solamente podremos ayudar a que se transformen realidades en la medida en la que las conozcamos. Y para conocerlas debemos frecuentarlas. Recordemos que el texto dice, después al final, que María se quedó con Isabel tres meses y después volvió a casa. María permaneció con Isabel el tiempo necesario, el tiempo suficiente. Concretizó su misión. Llevó a Isabel la presencia del mismo Jesús. Por eso las palabras que después dirá Isabel, que apenas oyendo el saludo de María, dice que el niño que llevaba saltó de alegría en su seno. Y continúa, ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Los documentos sobre la formación sacerdotal nos ayudan también a comprender el lugar que como cristianos, como seminaristas, debemos darle a María en nuestro crecimiento espiritual. La Nueva Ratio, en su número 112, lo expresa así. Dice, los seminaristas sean invitados a cultivar una auténtica y filial devoción a la Virgen María, sea a través de la memoria de la liturgia como en la piedad popular, concretamente con el rezo del Rosario y del Ángelus. Llevemos pues a la práctica esto para que no solo crezca nuestro amor a la Virgen María, sino para que también ella, como lo dijimos al principio, se convierta para nosotros en nuestra educadora, en nuestra formadora. Para terminar, quisiera recordar las palabras del Papa Francisco, unas palabras que dirigió a los seminaristas en su visita a Chile, desde su experiencia y sencillez decía, prepárense con la oración, no dejen de rezar, sobre todo a la Virgen, a la Madre. Si tienen un problema, dice el Papa, vayan con la mamá, no la dejen, ella los va a guiar. Si tú no estás, no hay rumbo, no hay camino, nada tiene sentido, sin ti en mi corazón. Oh, Jesús.